Hola a todos, en este pequeño video vamos a hacer una introducción, una breve explicación de este nuevo software Pampa Club, en realidad es una nueva versión que lo que nos permite este programa es hacer los cálculos de las carreras para los clubes y llevar los cómputos de las carreras y los campeonatos y toda esa información de las carreras y los campeonatos se envía en forma automática a la página de Pampa Live para que todos los personas o colombófilos del mundo puedan seguir la actividad de su club. Vamos a comenzar con la instalación del programa, vamos a ingresar la página de Gateras Pampa y en la parte de soporte lo descargamos, esto que dice Pampa Club es el instalador, vamos a descargarlo en el escritorio y una vez que lo terminamos de descargar acá abajo lo abrimos. Acá Windows nos va a dar una carta, le damos en más información y en ejecutar de todas formas. Acá le damos que sí, que queremos ejecutar el programa y vamos a proceder con la instalación, le damos en siguiente y en instalar. Listo, es muy rápido, esto en dos segundos se instala, ya queda finalizado y nos va a crear en el escritorio un acceso directo. Una vez instalado el programa, nos va a crear el acceso directo, lo ejecutamos y va a dar una pantalla de inicio. El programa requiere de una licencia para poder ser utilizado. En este caso yo ya tengo algunos datos cargados y ya tengo una licencia para esta computadora, entonces yo voy a explicar en este paso qué es lo que necesitan hacer para conseguir la licencia. Lo que tienen que hacer es este número PCID lo tienen que enviar a Pampa indicando que quieren instalar el programa y ahí el soporte técnico de Pampa les enviará esta licencia para que puedan usar el programa Pampa Club en la computadora que lo instalaron. Una vez hecho esto, ahí ya se les va a asignar un número de club, o sea Pampa con la licencia que te envía, te genera un número de club y aquí podemos ver el estado online, quiere decir que mi computadora tiene conexión a internet y el estado OK significa que este club está dado de alta en la página de Pampa Live. Estos son dos carteles de información. Y aquí podemos ver el vencimiento de esta licencia. Esta licencia vence el 11 de diciembre de 2021. En el caso que se venza la licencia, nuevamente envían el PCID al soporte técnico de Pampa y les van a retornar la licencia. Bueno, dicho esto, vamos a proceder a los datos del club. Aquí tengo, por ejemplo, club nombre, le vamos a poner el que sea. Vamos a ponerle prueba y le damos en guardar cambios o a guardar esos datos en la base de datos del programa. Ahora vamos a pasar desde esta barra que se encuentra aquí arriba, colombófilos, carrera, campeonatos. Yo puedo ir navegando las diferentes opciones que tiene el programa. Ahora vamos a ingresar a colombófilos que sería lo primero que ustedes tienen que cargar acá. Ahora, ingresando a esta pestaña de colombófilos, vamos a ver el listado de colombófilos que tengo ya registrados en el software. En este caso, como les expliqué, yo ya tengo varios datos cargados que estuvimos usando para el club. Pero les voy a mostrar cómo se agregan nuevos colombófilos o se quita alguno que ya no utilicemos o quisiéramos modificar alguno. Si queremos agregar un colombófilo, hacemos clic en agregar y nos vamos a abrir esta pestaña. Aquí nosotros tenemos que poner el número de matrícula que sería el número de la matrícula o licencia del colombófilo. Es el número que se le asigna en el club o en la federación. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a poner número 4560, un nombre vamos a poner de prueba, Juan Pérez, nombre de Palomar, vamos a poner el campeón de prueba. Y aquí la latitud y la longitud del Palomar, vamos a poner algo cualquiera, simplemente esto es de prueba. Acá tenemos que poner si es norte o sur, este o oeste. Le damos en guardar y ya si vamos acá abajo, ya lo vemos, Juan Pérez, el campeón, ya fue guardado. Si necesitamos editar algún dato o borrarlo porque está mal cargado o ya no lo vamos a usar, con estas dos opciones. Si le damos en editar, nos va a dejar editar a Juan Pérez, Palomar el campeón, Juan Carlos. Vamos a ponerle y le damos en guardar y ya va a guardar a Juan Carlos Pérez modificado. Y si necesitamos borrarlo, le damos en borrar, nos va a dar una confirmación, le damos que sí y listo. Juan Pérez ya queda eliminado de los colombófilos. Si damos clic aquí abajo en mostrar reporte, nos va a abrir un reporte de todos los colombófilos generados, ¿no? De todos los colombófilos que están registrados, perdón. Y aquí nosotros podemos guardarlo en Excel, en PDF, en Word o podemos haciendo clic acá en la impresora, imprimirlo a este listado. Ahora vamos a pasar a la opción Campeonato. Para eso hacemos clic en esta pestaña de acá, Campeonato. Y nos va a decir que elijamos qué tipo de campeonato queremos ver. Yo acá tengo fondo, medio fondo y velocidad. El programa te permite hacer toda la cantidad de campeonatos que quieras, no tiene límite. Para crear un nuevo campeonato, damos clic acá en Agregar y nos va a abrir esta pestaña. El nombre, ponemos el nombre que quisiéramos, por ejemplo, vamos a ponerle campeonato, no sé, medio fondo. Medio fondo, el año de actividad es el año en que va a transcurrir ese campeonato, en este caso el año 2021. El tipo de puntaje, el sistema Pampa Club en este momento tiene tres tipos de sistemas distintos de cálculo del puntaje que se le va a asignar a cada paloma en la carrera. Tenemos promedio de velocidad, baja en 1 y baja en 5, 3, 2 y luego 1. Os voy a pasar a explicar brevemente en qué consiste cada uno. De todas maneras les recomiendo que se descarguen el manual de usuario donde está todo explicado paso a paso. Y en la última página están explicados cada uno de los tipos de puntaje distintos, cómo se calculan. Para que ustedes sepan el día que van a hacer un campeonato y quieren pensar qué tipo de puntaje van a usar para las carreras de ese campeonato. Bueno, en el manual, en la última página está explicado. De todas maneras paso a explicar brevemente. En el caso de promedio de velocidad, lo que se utiliza es, acá en el puntaje inicial ponemos cuántos puntos va a recibir la paloma que gana la carrera. En este caso 1000. Entonces la paloma ganadora va a recibir 1000 puntos. La segunda paloma va a recibir una cantidad de puntos que va a ser una regla de 3 entre la velocidad que hizo la primer paloma y la velocidad de esa paloma que quiero calcular. Es decir que el puntaje de las palomas siguientes a la ganadora va a depender de la diferencia de velocidad que tengan con la paloma ganadora. En el caso de baja en 1, la primer paloma va a recibir 1000 puntos y la segunda va a recibir 999, la tercera 998 y así. Esto depende. Si yo le pongo 1000 puntos, yo le pongo 100 en el puntaje inicial, la primera paloma va a recibir 100 puntos y la segunda 99, la tercera 98 y así. Siempre va a bajar de a un punto. Y en el caso de baja en 5, 3, 2 y luego 1, si yo pongo 1000 puntos como inicial, la primera paloma va a recibir 1000 puntos y la segunda va a recibir 995, es decir 5 puntos menos. La tercera paloma va a recibir 3 puntos menos que la segunda, es decir, va a recibir 992 puntos y la cuarta paloma 2 puntos menos que la tercera, va a recibir 990 puntos. Ya después todas van a recibir un punto menos, es decir, va a recibir 989, 988, 987 y así. Esto depende de cada club como lo quiera usar y como quiera configurar su campeonato. Puede utilizar un campeonato con un sistema de puntaje y después crear otro campeonato y utilizar otro sistema de puntaje porque por ahí piensa, no sé, que en velocidad puede usar uno y en fondo otro. Bueno, eso depende del reglamento y las condiciones de cada club o cada federación tenga. En porcentaje de palomas, acá están 100%, es la cantidad de palomas que van a recibir puntaje, es decir, si yo voy a encestar 100 palomas y yo tengo puesto 100% el porcentaje de palomas, el porcentaje de palomas con puntaje, las 100 palomas, si arriban las 100 palomas, las 100 van a recibir puntaje. Si yo pongo 10% y encesté 100 palomas, solo las 10 primeras van a recibir puntaje. ¿Está claro? Esta es la cantidad de palomas de las palomas encestadas que van a recibir puntaje. Vamos a dejar en 30%, esto quiere decir que si yo mando en una carrera 100 palomas, solo 30 van a recibir puntaje. El resto, por más que se marquen, van a recibir 0 de puntaje. En palomas con puntaje por competidor, esto significa cuántas palomas van a computar para el campeonato. Esto es brevemente explicado, insisto, en el manual está más detallado, pero para que tengan una idea, si por ejemplo una persona envía 5 palomas y marca las 5, solo van a ser tenidas en cuenta para la suma del campeonato las primeras 2 palomas. Las otras 3, por más que reciban puntaje, por más que entren dentro de este primer 30% de palomas, no van a computar para el campeonato. Pero sí, si envió 5 palomas y las 5 le entraron dentro del 30% de palomas con puntaje, van a computarle para paloma AS, para mejor paloma. Ahí sí esa paloma va a seguir teniendo ese puntaje, pero no le va a sumar al colombófilo en el campeonato. ¿Por qué? Porque solo tiene seteado 2 palomas, no 5 que eran las que él envió. Si yo tengo 5, él envió 5, marcó las 5 y entran dentro de este 30%, él va a recibir ese puntaje, le va a sumar al campeonato. En este caso vamos a ponerle 2, que es lo que generalmente se usa, sobre todo en México, y le damos guarda. En el campeonato, yo selecciono qué campeonato quiero ver, por ejemplo, velocidad, y acá me va a mostrar las carreras que yo ya tengo creadas, que pertenecen a ese campeonato de velocidad. Si yo le doy clic en calcular campeonato, me va a abrir una ventana donde se muestran los detalles del campeonato. Las carreras que lo componen y la tabla de puntajes del campeonato. Si le doy en calcular palomas, me va a abrir un reporte también mostrando la tabla de puntajes de palomas conforme al sistema de puntajes que yo cargué en ese campeonato. Este es un reporte que tiene mucha cantidad de palomas, y acá está la tabla. En este caso, por ejemplo, este campeonato de velocidad consta de 3 carreras, Zacatecas, Fresnillo y Río Grande. Y el primer puesto es de Ríos, que tiene 3 premios esa paloma, es decir, obtuvo puntaje en las 3 carreras, y el puntaje total da 2.895. Si yo hago clic en puesto por paloma, me va a decir, me va a agrupar por colombófilo y por paloma, cuántos puntos hizo cada paloma en cada carrera. Esto para que nosotros tengamos una estadística o le podamos brindar a los socios del club un detalle de los puntajes que hizo cada paloma suya en cada carrera. Separado por colombófilo, por paloma y por carrera. Esto es simplemente informativo, es para darle un mejor servicio a los socios del club. Y si nosotros hacemos clic en enviar datos a Pampa Live, lo que nos va a hacer es enviar toda la información de las carreras que componen ese campeonato y la información del campeonato a la web de Pampa Live. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de carreras. Aquí yo puedo ver las carreras que ya tengo creadas, yo tengo varias en mi club, que la vamos siguiendo. Si yo quiero agregar una nueva carrera, le doy aquí, agregar nueva carrera. Aquí pongo punto de suelta, vamos a poner Ciudad de México, por ejemplo, una prueba. Acá seleccionamos a qué campeonato va a computar esa carrera, vamos a ponerle fondo. Palomas encestadas, ingresamos qué cantidad de palomas fueron las encestadas. Recuerden que este dato es muy importante porque si nosotros en el campeonato pusimos que solo el 30% de las palomas encestadas reciben puntaje, yo por ejemplo acá tengo 1000 palomas encestadas, 300 palomas van a recibir puntaje. Entonces por eso es muy importante el valor que nosotros pongamos en palomas encestadas. En el caso de los clubes que usan el 100% de premios, es decir que todas las palomas van a recibir puntaje, no es necesario el dato de palomas encestadas porque obviamente no importa cuántas envíe, cuántas palomas enceste, que todas van a recibir puntaje. Fecha y hora de suelta, cargamos 10 de la mañana y el día que se fue la suelta. Acá una distancia aproximada para tener de referencia, vamos a ponerle 850 kilómetros, por ejemplo. Acá ponemos la latitud, la longitud del lugar. Yo voy a cargar con cualquier dato, norte, sur, este, oeste. Y aquí en ver, si hago clic en ver distancia me va a abrir un reporte donde me va a indicar la distancia que tiene cada colomboflo que yo tengo registrado en el software a ese punto de suelta. Yo acá, como puse cualquier coordenada, me va a dar cualquier distancia. Ahora eso lo vamos a ver en otra carrera que yo tengo creada para que vean cómo se observa eso. Acá en inicio de relojes hay que setear cuándo se comienza a encestar y cuándo se termina, o sea, por finalizada la carrera. Ese dato es importante para yo determinar, sobre todo para la variación del reloj. Es decir, de cuándo empezaron los relojes hasta cuándo terminaron, yo ahí tengo un intervalo de tiempo que me sirve para saber si el reloj varió un segundo, dos segundos, todo ese tiempo. Yo tengo que después prorratear esa variación en la marcada de la paloma. Y bueno, para eso son los datos de inicio y cierre de relojes. Y el tiempo muerto es necesario poner en el caso de las carreras que duran más de un día. Si, por ejemplo, se soltó un sábado y el sábado no se marcó ninguna paloma y la carrera sigue el día siguiente, el domingo, yo tengo que establecer un tiempo muerto, que en general es, el inicio es la puesta del sol y el fin es la salida del sol. Es decir, a la noche se pone un intervalo de tiempo muerto para que la velocidad quede correctamente calculada. Es decir, la paloma no está volando a la noche, entonces se suprime ese tiempo para que dé una velocidad acorde. Entonces acá, en el caso de que la carrera lo necesite, ese se debe establecer. Las carreras que duran un solo día no es necesario ponerlo, lo pueden dejar así, 0-0, y no va a ser tenido en cuenta porque obviamente la carrera dura un solo día. Le damos en guardar y nos va a guardar la carrera. Ahora ya aparece aquí Ciudad de México. Les quería mostrar, vamos a ir a una carrera que yo ya tengo abierta con algunos datos cargados. Cuando nosotros la seleccionamos, nos va a cargar todos los datos de la carrera aquí, donde podemos editar o borrar la carrera en caso de que esté mal cargada. Vamos a, por ejemplo, editar. Aquí ya me va a cargar todos los datos que yo había puesto en la carrera. Si necesitamos, ves, por ejemplo, modificar tiempo muerto, la lote y longitud, lo modificamos y le damos guardar. Si hago clic en ver distancia, es aquí, me va a abrir un reporte con las distancias de cada palomar. Por ejemplo, López, 818 kilómetros, Quinteros, 813. Y así, con esto yo puedo saber aproximadamente, aproximadamente no, con certeza, las distancias que hay desde ese punto de suelta a cada palomar. Es simplemente esto un dato informativo, ¿no? No tiene mucha relevancia en cuanto a la carrera. Es simplemente para nosotros saber qué distancia hay a cada colombófano. Bueno, vamos a mostrar cómo es para cargar palomas directamente desde el reloj Pampa a el Pampa Club. Damos clic en agregar arribos y nos va a abrir una pestaña y me va a abrir esta ventana donde yo tengo que seleccionar el colombófilo. En este caso me van a aparecer toda la lista de colombófilos que yo tenía registrado en el club. En este caso hay solamente dos. Vamos a elegir a Rodríguez. Y acá vamos a proceder a enviar la información del reloj a la computadora. Para eso, con el reloj conectado a la computadora, presionamos OK. Vamos a Menú de impresión. Ahí seleccionamos Arribos. Y seleccionamos la carrera que queremos imprimir. En este caso Carrera 1. Y ahí ya los datos nos van a aparecer en la computadora. Que esta vendría a ser la planilla de impresión de las marcadas. Simplemente esa planilla. Una vez que ya se cargó en la computadora, si queremos y tenemos una impresora conectada a la computadora, podemos imprimir la planilla. Podemos guardarla en un archivo para imprimirla más adelante. Y lo que vamos a hacer es presionar aquí donde dice Procesar marcadas. Para que, en este caso vamos a ver que tengo tres palomas arribadas. Las va a procesar en esta tabla que está acá abajo. Entonces acá ya me digitalizo el número de anillo, el año, el chip, la fecha de arriba y la hora de arriba. Una vez que tengo esas tres palomas, que está todo bien, pongo Cargar marcadas. Ahora vamos a mostrar un ejemplo de... Ya vimos cómo se cargan los casos de los colombófilos que tienen reloj Pampa. Vamos a ver para el caso de otros colombófilos que tengan un reloj manual. Vamos a agregar arribos, seleccionamos el colombófilo, cualquiera sea. Y directamente vamos a esta opción acá, Agregar. Y nos va a permitir ingresar el número de paloma que queremos cargar. Ponemos cualquier dato, esto es para hacer una prueba. Me la vas a ir cargando acá. Y una vez que cargo todas las que yo quiero, le doy en Cargar arribos. Primero tengo que setear la variación del reloj, cuánto varió ese reloj mecánico que usé, hago manual. Y ya me van a cargar las palomas en la grilla de arribos. En el caso de México, tenemos la opción de importar los archivos directamente desde el Excel que genera PIDEX. De esta manera podemos importar todos los arribos que estén en ese Excel de forma automática en el programa de Pampa Club. Vamos a pasar a explicar cómo se hace eso. Yo acá, por ejemplo, tengo un archivo de Excel en formato PIDEX. Aquí tengo todas las marcadas en un formato que ya se conoce de PIDEX. Lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es, necesito guardar este archivo, le damos guardar como, en este formato. Vamos acá, CBS delimitado por comas. Es necesario que nosotros al Excel que genera PIDEX lo guardemos en este formato específico, CSV delimitado por comas, para que el programa lo pueda procesar. Le damos en guardar. Y listo. Ahora vamos al Pampa Club. Y aquí damos en importar arribos desde archivo PIDEX. Hacemos clic ahí y seleccionamos el archivo. Es resultado sanfermando.csv. Tiene que tener ese formato el archivo. Le damos a abrir y nos va a cargar en esta grilla todas las palomas que estaban en ese Excel. Le damos en cargar marcadas. Y se van a cargar directamente acá en la grilla. Es muy simple. Todas las palomas que estaban en el archivo de PIDEX se transfirieron a la carrera que nosotros tenemos en Pampa Club. Una vez que en la carrera ya importamos todas las marcadas de todos los competidores, podemos cerrarlas, procesar y cerrarlas. Damos clic acá en este icono. Y nos va a abrir el reporte de la carrera. Este reporte donde está detallado todos los datos de la carrera, los puntajes, etc. Lo podemos enviar a Excel, a PDF o a Word e imprimirlo. En el final del reporte, vamos a mostrar acá, una segunda hoja, nos va a dar el detalle de los puntos que hizo cada colombófilo. Es decir, al principio nos va a dar la tabla general de la carrera, de cada paloma, cuántos puntos hizo. Y al final nos va a dar cuántos puntos suma cada colombófilo al campeonato. Ok. Bueno, ahora vamos a mostrar la parte de campeonato general. En este caso yo ya tengo creado un campeonato general 2021. Lo selecciono, me va a cargar la información y acá puedo ver que está compuesto por el campeonato de velocidad medio fondo y fondo. Paso a explicar qué es un campeonato general. Un campeonato general vendría a ser un campeonato de campeonatos. Es decir, agrupa los puntajes de cada campeonato por separado en uno solo. Por ejemplo, yo tengo un campeonato de velocidad, tengo un campeonato de medio fondo, tengo un campeonato de fondo. Y esos tres campeonatos me van a sumar para el campeonato general 2021. Yo podría haber hecho un campeonato, por ejemplo, un campeonato general de velocidad y medio fondo, donde solo esté velocidad y medio fondo. Y hacer otra parte donde sea campeonato general de fondo y sume el campeonato de fondo y uno de gran fondo, por ejemplo. Y sacar campeones por separado. Lo que hace simplemente es agrupar distintos tipos de campeonato en uno solo para que además de yo tener un campeón de velocidad, un campeón de medio fondo, un campeón de fondo, pueda tener un campeón general. Simplemente hago clic aquí para agregar algún campeonato. Por ejemplo, velocidad, medio fondo, fondo, el que es el que integre ese campeonato general. O puedo hacer clic en quitar si necesito eliminar alguno. Si hago clic en mostrar campeonato, me va a abrir un reporte donde me dice los detalles de este campeonato general. Me dice qué campeonatos lo componen y la tabla de puntaje. Si voy acá a mostrar palomas, me va a calcular la palomas del campeonato general. Es decir, del campeonato de velocidad, del campeonato de medio fondo y del campeonato de fondo. De todas las carreras que integran todos esos campeonatos. Me va a calcular la paloma A. En este caso, por ejemplo, acá yo tengo que la paloma A está compuesta por estos tres campeonatos. Velocidad, medio fondo y fondo. Y la ganadora es esta paloma que fue premiada en ocho carreras. Y si pongo ver puesto por paloma, como lo mostré en el campeonato, es exactamente lo mismo, pero es de campeonato general. Me va a abrir un reporte donde va a abrir todas las carreras que componen ese campeonato general. El detalle de colombófilo, paloma y qué carrera participó esa paloma y en qué puesto llegó y etc. Esto es meramente informativo para darle un servicio al colombófilo. De cómo fue el rendimiento de todas sus palomas. Bueno, estas son todas las opciones que tiene el software. Es muy simple, intuitivo y fácil de usar. Realmente van a aprender cuando comiencen a utilizarlo. Este video es simplemente para mostrar las virtudes que tiene. ¡Gracias!